... Ustedes están viviendo reiteradas situaciones violentas de parte de un vecino en este caso que atropelló directamente, adrede, al perro del barrio. Sí, buen día. Sí, realmente esta es una situación que viene dándose ya de varios años, seis, siete años, que viene reiteradamente agrediendo al animal. Y bueno, nada, nosotros lo que pretendemos es que desista de esta posición para poder estar tranquilos nosotros y el animal. El animal básicamente duerme de noche en mi local o en la casa de Edith, que somos los que fuimos a llevarlo a la veterinaria y tratar de solucionarle el tema de la pierna, porque obviamente es un animal viejo y no ve bien. Y bueno, y esta persona, como te va a contar Paula ahora, ha agredido, ha tirado el auto encima, ha pasado violentamente muchas veces y bueno, en distintas situaciones que en otros vecinos, que bueno, no ha pasado a mayores, gracias a Dios, por milagro. Pero bueno, ahora Paula te va a contar su situación, que tiene una denuncia y realmente fue así. En este caso saliendo de su vivienda, directamente fue con su auto a pisar al auto, al perro. Exactamente, por como se ve en la filmación, la cámara 1 lo toma y yo lo grabo desde que sale de la casa, para que no quede ninguna duda, sale la secuencia, cámara 2 toma cuando agrede y te das cuenta que en el espacio que hay, estamos en el lugar del hecho, tenía lugar como para esquivarlo claramente, pero se ve en el video que se tira a su derecha con la intención pura y exclusivamente de hacer daño. Y bueno, lamentablemente lo logró, por eso lo que queremos nosotros y algunos vecinos también, para que desista de esa posición, te digo más, tengo por ahí hasta el video foto de él y de su negocio y todo lo demás, pero no queremos perjudicarlo ni económicamente ni personalmente. Lo único que pedimos es que desista y que haga su vida a su manera y que a nosotros nos deje también tranquilo y que nosotros también estemos tranquilos viendo al animal disfrutando su vida naturalmente. Es lo único que pedimos. El inconveniente que vos viviste data del año 2019. Sí, fue en mayo del 2019, yo tenía el auto estacionado justo ahí enfrente donde vivo, estaba atando al nene en la butaca, estoy yo entre la puerta y el auto atándolo y él sale de su casa, hace la misma maniobra, pero más adelante, estaba la vecina de allá juntando hojas, fue a las 7 de la mañana porque íbamos al colegio, intenta hacer lo mismo, ¿qué hace? Le pega a la puerta, me rompe la puerta, me rompe el espejo, cuando yo voy allá a decirle, mirá lo que hiciste, me dice, y lo pasa que este perro me tiene repodrido y se lo voy a matar. Después él quiso decir que no había sido así, cuando también lo había escuchado a la otra vecina, que no tenía nada que ver porque estaba juntando hojas, después, bueno, pasó el tiempo, se tuvo que hacer el trámite en el seguro y demás, digo que es violento, ¿por qué? Porque me vino a increpar después de un tiempo a decirme que su espejo en ese momento a él le salía 4.000 pesos que mi seguro no se lo pagaba, mi seguro era contra todo riesgo, es contra todo riesgo, pero es para mí, porque justamente a él no le iban a pagar su espejo si él era el culpable, y así todo, después, bueno, nos dejó de saludar y demás, y sí, digo que es violento porque siempre hace eso. No ha pasado a mayores de milagro, pasó ahora esta desgracia, pero en otra oportunidad, en este mismo lugar, ahí en ese puertor negro, hizo la misma maniobra y estaba el muchacho subiendo los chicos al auto, y tenía el chiquitito que en ese momento tendría 2, 3 años, no se lo mató de milagro. Inclusive, no sé si fue antes de ayer, que vino acá a violentarse, al vecino de acá, y a tu casa, al de al lado, no, al del portón negro, se vino, nada, vino a increpar de que porque lo habíamos denunciado y demás, nada, es como decía Horacio, nadie le está reclamando nada que no sea, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el perro no lo lastime más, y que después de esto, porque nosotros pensamos que no tome represalias, o sea, que no venga después a agredir al animal. Ustedes han radicado una denuncia tanto en la comisaría primera como en la fiscalía. Sí, eso lo está manejando el abogado Marcelo Chumbita, y bueno, nada, te aclaro una situación, ella es Edith, la persona que me ha acompañado en todo momento, lo que manifiesta Paula, en su momento cuando estuvimos con el abogado, ella tenía un poco de miedo para hacer una nota, yo le dije que la iba a hacer yo solo, no iba a desistir, porque el abogado no se acompañó, por miedo a las represalias, yo no tengo miedo a las represalias, porque sinceramente lo que queremos, como te dije antes, queremos que esto se termine. Vuelvo a insistir, yo tengo la foto de él, tengo todos los datos, tengo los contactos, como para estar, y tampoco quiero hacerlo público, porque no queremos arruinarle ni su vida comercial, ni su vida, que haga su vida como él quiera, pero sin perjudicar, ni a los vecinos de buena fe, porque imagínate, que es verídico lo que te está contando Paula, de que ella, el auto estaba parado y ella estaba sobre la vereda, si ella hubiera estado en la situación al subirse al auto, la historia hubiera sido otra. Entonces, básicamente, nada, lo que venimos pidiendo es que esta persona desista de la situación, que madure, porque la verdad, lo voy a definir con una sola palabra, es una impresentable, por el motivo de que sigue con lo mismo, y realmente va a haber un desenlace peor. Por eso, toda esta movilización se hace para dar un corte definitivo. ¿Usted hace siete meses también vivió una situación de violencia con esta persona? La segunda vez que vivo una situación de violencia con él, el perro duerme en mi casa, por lo general, por la noche, y él, un día, hace más o menos siete meses, paró el auto en la puerta de mi casa y empezó a tocar bocina para que el perrito saliera con el objetivo de atropellarlo. Mi marido se levantó, eran las dos y media de la mañana de un día de semana, se levantó y le dijo que se fuera, que qué estaba haciendo, y se bajó y empezó a patearme el portón. Lógicamente me comuniqué con el 911 que vino, no me quedó prueba de eso, porque el 911 lo que hace es asentar en un cuadernito cuando llega el patrullero. Habló conmigo y él, desde su lugar donde vive, empezó a gritar, acá estoy, vengan a buscarme. Le dije a la policía que se diera cuenta qué clase de persona era, y la policía fue y estuvo como 20 minutos hablando con él y se tranquilizó un par de meses, pero arrancó otra vez, con la consecuencia de que esta vez sí consiguió lastimarlo, que no es su objetivo, su objetivo es matarlo.